En esta mañana, amado, yo quiero compartir un rato con ellos, porque quiero que ellos testifiquen algunas cosas. Dani, ven tú también, Dani. Déjame llamar uno de los sonidistas para acá. Este, Dios es bueno a mí. Ok, yo tengo aquí el orden para ganar tiempo. Hay muchas cosas, por ejemplo, anoche me hicieron algunas preguntas, algunas personas que vinieron de otro lugar. Y a mí me gusta que también ellos sean quienes respondan. De hecho, una de esas preguntas que me hicieron, hice que Alex se devolviera, que ya iba para su casa. ¿Lo vas, Aldo? Yes. Y yo quiero, empezando por Jorge, yo quiero, bueno, se sentaron así, te va a tocar de primero. Hay algo que Jorge me dijo, cuando él llegó a este ministerio de alabanza, llegó como baterista. Jorge es un maestro en música graduado. Y él, cuando él llegó, bueno, no tenía esa profesión, simplemente llegó, el Señor lo trajo a esta iglesia. Y comenzó a experimentar cosas que no había vivido. Comenzamos a ponerle todas sus disciplinas, sus órdenes, no disciplina de no tocar orden. A enseñarle todo lo que el Señor nos ponía a enseñarle. Y hubo un momento donde él me dijo algo que yo quiero que le diga a ustedes. Te voy a adelantar porque tú ni sabes, me estás haciendo como que, ¿qué es lo que voy a decir? Él me dijo, de donde yo vengo, los músicos subían en pecado. Esto que usted me exige, yo no lo conocía. Eso de, pues sí, éramos cristianos. Pero ese nivel que usted exige, que la santidad, que buscar a Dios, que orar. Yo quiero que tú digas algo de eso, Jorge. Yo quiero que tú digas algo de eso, Jorge. Ya saben que eres Jorge. Sí, ¿verdad? No, es muy cierto lo que dice la hermana Virginia cuando, me acuerdo, en el otro lugar donde yo estaba. Este, es donde empecé yo en el ministerio. Y él es lo único que yo conocía. O sea, no conocía otro ministerio, no sabía lo que en verdad era ser un adorador. Yo en mi interior yo vía todas estas cosas que estaban pasando y yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué están pasando estas cosas que tu palabra dice que no deben estar pasando? Y llegó un momento donde yo ya me estaba secando, no por mi falta de búsqueda, sino en el ambiente donde yo estaba, ya no era productivo para mí. Yo ya me sentía incómodo subirme y ministrar al lado de personas que no les importaba el altar, que no les importaba hacer las cosas para Dios con excelencia, que no les importaba la condición de su corazón. Y llegó un momento donde yo me frustraba y decía, Señor, Tú sabes que yo vengo aquí y cada domingo llego temprano, agarro los cables, los instrumentos y siempre llegaba como una hora o dos horas antes de que toda la otra gente. Y ahí en el altar, como ando los cables, yo a veces le lloraba, Señor, like, en realidad esto es lo que es ser un adorador delante de ti, lleno de pecado, lleno de, se subía gente con resentimiento. Por ejemplo, es como si yo me subo al altar a ministrar con Jair, pero por dentro de mí yo lo estoy odiando. Esa era la situación en donde yo estaba. Y cuando vine para acá, como dijo la hermana Virginia, fue como un aliento fresco para mi vida, pero a la misma vez tuve que aprender y resetear mi mentalidad de lo que era un ministerio de alabanza, de lo que era ser un verdadero adorador. No solamente ser músico y tocar, o ser sonidista, o ser director de coro, sino ser un adorador, porque eso es lo que busca el Padre al final de cuentas. Y yo le doy gracias a Dios por traerme a esta casa. Amén. Esos testimonios no son para nosotros recibir gloria ni aplauso, es para que usted vea que sí hay músicos que se suben con fuego extraño. Que es tan horrible la atmósfera seca que se siente cuando alguien te está ministrando, eso sublime que es la música, que va tu espíritu, que entra por tu oído, que es tu portal, y que te está ministrando en su condición de pecado. Eso es lo que el pueblo se está llevando. Él hablaba de eso, cuánto músico envidioso no hay. Aquí tenemos un palo para bajar ese espíritu. Sí, claro, porque no podemos perder la presencia de Dios por un envidioso. Mire, hablando de la envidia, en una ocasión me decían que había una que siempre rendía mucho, no voy a decir cuál es. Y siempre esa muchachita fluía, fluía, rendía, buscaba a Dios. Yo estaba muy cerca de ella, y ella muy cerca de mí, muy cerca y muy cerca. Y esa niña, yo sabía su búsqueda y la unción que portaba. Pero gente se equivocaba y decía, es su favorita. Hermano, yo pienso que eso era lo que más me incomodaba a mí. El diablo le gusta hacer eso. Y un día Dios me dijo esto, escuche, escuche. Mi esposo tiene una prédica de la honra, que la Biblia dice que no le deba honra a nadie. Y ese día Dios me habló y me dijo, nunca dejes de honrar a quien merece honra por causa del envidioso. Nunca dejes de honrar a quien honra merece por causa de un envidioso. Dije, déjame cuidarle el corazón a él. No te voy a honrar, Javier, porque él le va de envidia. Pues sánate y libérate, porque yo tengo que honrar a quien honra merece. Amén. La novia de George es Alison, así que no es soltero. Alison, ponte de pie. Ah, tal vez eso le tiró. Está romántica la cosa. Entonces, yo pienso que si es algún músico aquí, algún líder, yo pienso que con esas cortas palabras pudo entender algo. Pudo entender que es tiempo de revisar lo que tenemos en el altar. No para patearlo y tirarlo, es para trabajarlo. Él llegó así, él llegó con otra mentalidad y tuvimos que bajarnos a trabajar. Sí, es muy bonito ver, hay que fluir. Aunque tenemos muchísimas faltas, quizás musicalmente hablando como personas. Pero, que regia la disciplina que se trata de llevar en este coro. ¿Para qué? Para romper con todo paradigma, con toda impiedad. Amén. Porque Dios habita donde están los santos. Y se supone que el objetivo es estar donde Dios está. ¿Hay algo más, Jorge? ¿Hay algo más? Tú has tenido un fuerte ataque en tu cuerpo. Has tenido piedra en los riñones, seguimos orando. Y es impresionante yo tener a Jorge tocando guitarra, piano. Y mucha gente no sabe que una piedra le va atravesando. Y él aprendió esto de algo que yo le digo a ellos cuando están enfermos. ¿Cómo puede alguien, a pesar de un tan gran dolor como que le esté atravesando una piedra de un riñón, subirse a adorar a Dios como tú lo haces? Bueno, llevo siete años en este proceso, desde el 2012. Y he tenido ocho operaciones en mis riñones, creo. Tuve tres este en julio. Y durante estos siete años yo venía, cantaba, adoraba. Pero en realidad tenía una preocupación. Decía, Señor, ¿por qué me sigue pasando esto? Yo he sido fiel. Creo que he sido fiel. Pero a lo mejor Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Y a un momento yo me desesperé. Y cada año yo le decía, Señor, otra vez lo mismo. Porque pasaba un largo tiempo. Y dije, no, pues ya pasó esto. Y volví otra vez. Y me llegaba ese problema de los riñones. Y no fue hasta este año que Dios me respondió. Creo que ayer hablamos que Dios se quedó callado con lo de la concentración. Para mí Dios se quedó siete años callado con el proceso de los riñones. Y yo seguía adorando durante esos siete años. Y en realidad no me enojaba con Dios, pero sí cuestionaba, Señor, ¿por qué? Decía, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Pero yo no dejaba de subirme al altar y entregárselo todo a Él. No dejaba de subirme al altar y adorarlo. Yo siempre me subía y me olvidaba mis riñones. Yo en vez de subir a consangrado, subía con una piedra pasándome, como dice la Mara Virginia, unos dolores que no puedo explicarles, porque son demasiado fuertes. Pero yo todo me subía, en cuanto pasaba por la puerta, yo dejaba mis riñones, como que no los traía. Y me subía a adorar. Y suena muy fácil decir, oh, te subes a adorar, sí, te olvidas, pero siete años con eso llega a un punto donde tú te cansas. Y este año dije, Señor, ya estoy cansado, ¿será que esto no es para mí? Me estás diciendo, es un ataque del diablo, o estoy yo en pecado, o qué es, porque uno se pone a cuestionar tantas cosas. Y gracias a Dios, este año, Dios habló, me dijo, es que es un proceso que necesitas pasar. Y yo tenía paz este año, aunque fueron tres operaciones, durante esas tres operaciones yo tenía tanta paz, tenía tanta... Como yo estaba tan calmado durante todo el proceso, y yo no entendía por qué. Y fue hasta que Dios me dijo, es que es un proceso que tienes que pasar. O sea, es muy bonito venir a subirse al altar, y cantar los cantos, y las letras de los cantos, como que las hablamos y las cantamos como si fueran solamente palabras. Y Dios me ministraba este año, que hay dos formas de vivir la palabra. Mientras, por ejemplo, si Dios te manda a hacer algo de la palabra, tú lo obedeces, y es una forma de vivir la palabra. Pero hay otra forma de vivirla, que te toca pasar lo que está escrito. Y este año, un versículo que ha sido para mi vida, está en Samos 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Juntos a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Malo algún. Porque tú estarás conmigo. Y ahí yo entendí ese versículo. Lo repetimos, lo repetimos, ya es un versículo cliché. No sé si se dice, un versículo que ya está tan famoso que ha perdido la esencia en nosotros. Y este año me tocó vivir eso. No tuve miedo, no tuve temor, aunque estuve pasando por el valle de muerte. Porque él estaba conmigo. A lo mejor ya me salió del tema, pero... Se trata de subirte viviendo la palabra. Se trata de subirte y ministrar la palabra que estás creyendo. No solamente repetir palabras y palabras y palabras, como dice la amada Virginia hace unos momentos. Dios, Dios, gracias a Dios porque Él es fiel. Amén. Déselo al Señor. Porque hay algo que yo le digo a ellos cuando me dicen que le duele algo. Tú no conoces al Dios que le cantas. O sea, ¿sabes quién es? Y yo, va Rafa, pues tú cantas. Tú súbete. Me siento débil, pero a Él le hay que dar la fuerza. Cuando me van a venir con una excusa, yo les salgo con la palabra. Tienen que creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que toda la gloria es para Dios. Javier. Javier Valles. Yo tengo aquí algo que siempre me impresiona de Javier. Su sacrificio. Y de hecho han venido profetas aquí a hablar. Javier trabaja, bueno, con maquinaria y cosas raras que no sé qué yo decir. Pero, y aquí entre nosotros que no le digan a nadie, él es el que más sucio llega al ensayo. Así que todo el polvo que hay que apirar aquí, el que lo trae. El polvo lo trae Alex. Alex viene lleno de madera. Sí. De acerrilo. Y de cemento. De cosas raras. Entonces, él sale cinco y pico, el ensayo a las seis, pero a las seis en punto con punto con punto cero, él tiene que estar aquí. Sí. Entonces, yo quiero que tú hables un poquito, aparte de ese sacrificio de poder trabajar algo tan diferente a tu ministerio. Esa pregunta me hicieron algo anoche así. Y aparte de eso, ¿cómo puede un músico vencer el orgullo? Yo quiero que hables a dos cosas. Y tú, no soy orgulloso, pero, di algo. Dios les bendiga a todos. Entonces, como dijo la hermana Virginia, primero voy a hablar de lo que es el sacrificio. Mucha gente pregunta, mucha gente dice que alguien que está en el altar se debe dedicar completamente a lo que está haciendo en el altar, porque así es como lo diseñó Dios, que porque así son, así en la Biblia siempre había gente dedicada para el altar. Y en mi familia siempre, bueno, somos seis. Soy yo, mi hermano, Yair, es mi carnal. Dani también es mi hermano y la muchachita que canta aquí también es mi hermana. Doily. Doily, ya. Eso de muchachita te va a costar. Entonces, mi papá siempre, como yo soy el mayor, yo siempre quise ayudarle a mi papá. Quiero ayudarle a mi papá a pagar las biles, quiero ayudarle a mi papá a mantener la casa. Yo quiero ayudarle a mi papá que no se esfuerce tanto, pues porque ya está medio viejón y ya. Ya le quedan, ya tienen muchas millas, ¿verdad? Pero uno le quiere ayudar y mi intención era ayudarle a mi papá a hacer eso. Pero yo tengo un llamado aquí en el altar y yo supe eso desde el principio, desde mucho, mucho, mucho tiempo. Lo que me conocen, o bueno, sí, lo que me conocen mucho tiempo, mis hermanos, ellos saben que yo siempre estuve tocando con mi papá. Mi papá era pastor y él terminando de cantar, de tocar la guitarra se ponía a predicar, así como lo hacía él. Y yo siempre era el muchachito que toca el bajo, su hijo y pues yo siempre estuve muy cerca de mi papá. Pero desde el principio yo supe que ellos tenían un lugar en el altar. Incluso un tiempo yo dejé de, yo me bajé por querer trabajar y por querer hacer dinero porque yo quería esto y quería lo otro. Y eso fue un tiempo que, que yo estaba doliendo en mi interior. Porque yo tenía, yo sabía, yo lo sé en mi corazón que yo tengo que estar aquí arriba, pero yo me sigo bajar por eso del trabajo. Y yo fui confrontado muy fuerte por eso. Porque, como dijo la hermana Virginia, siempre Dios nos dice, yo no soy suficiente, yo no te puedo pobreer, yo no puedo mantener tu casa. Yo no puedo, yo no soy, ¿quién soy para ti? Casi no me dijo Dios. Y desde entonces pues yo hago el esfuerzo de, de trabajar, saliendo de trabajar, ni de la casa me da la chance, yo no me vengo aquí. Y con las manos sucias yo tengo que ir al baño a lavarme las manos y el polvo y que, y no toques eso porque está sucio. ¿Cómo puede un músico vencer el orgullo cuando le visita? Yo sé que tú no eres un músico orgulloso, pero brevemente. Bueno, yo era un músico orgulloso. Oh. Yo no sabía. El orgullo, como yo he aprendido, es algo que, que tú piensas que estás en lo bien y tú siempre piensas que, oh, yo necesito ayuda, yo lo puedo hacer solo. Como en mi caso yo, yo quería trabajar, pues mantenerme yo, ¿verdad? Como dicen, yo ya soy hombrecito, yo me quiero mantener solo, yo quiero trabajar para lo mío. Y no hay nada mal con trabajar para lo tuyo, solo que hay un, hay una línea, ¿verdad? Donde tú tienes que aceptar que tú no tienes que pasar por las cosas solas, que tú puedes hablar con tus pastores, tú puedes hablar con tus amigos, con tus hermanos que te ayuden para no tener ese orgullo adentro. Y para mí fue algo que, que yo, yo ni, yo ni, yo ni sabía lo que, lo que era ser una persona orgullosa. Pero aquí, pues, como dijo la madre, imagínate aquí, los enderezan aquí, ¿no? Y pues, 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 gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios por, por líderes y pastores alineados a Dios y que, y que empujan a uno y que no, que no ven la falla de uno y lo dejan hacer. Que Dios, que Dios, que Dios trate con él. O sea, que ellos, nos llevan al cuartito y ahí nos dan una regañada. Ok, Javier, terminó. Dios es bueno, toda la gloria es para Dios. Amén. La palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Cómo pretende ser un adorador estando lejos de Dios? ¿Cómo? No se puede. Y sí es verdad que el orgullo visita los ministerios de alabanza. Una de las batallas más fuertes. El líder no te puede decir nada porque tú eres guitarrita. Aunque sea el único guitarrita, si tú no te alineas, vete, que sin guitarra también se canta. Sin guitarra también se canta. Con lo que no se puede dejar de cantar con la presencia de Dios. No vaya a votar su guitarrista, trabaje con él, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios dice, si uno de aquí, yo dejo que entre el orgullo, todos somos afectados. Cuando no hay mover de Dios, yo miro para allá y miro para acá. Dije, ¿cuál es? Porque por algo no se movió Dios. Y seguidito, usted ve que a veces el pastor no llame en público. El coro que salga. Entonces, yo ahí atrás preguntando. Quiero que alguien diga, ¿qué puerta se abrió? Porque para el público sí Dios se movió a la gente. Pero yo sé lo que nosotros estamos buscando aquí arriba. Siempre lo nuevo, siempre lo mayor, siempre más. Entonces, no se trata de ser autoritario. Porque hay líderes que quieren ser autoritarios. Tú A, tú B, tú E, tú E, tú E, te bajas, te quitas. No. Se trata de tener autoridad de Dios. Que es diferente. Y para tener esa autoridad de Dios, tú tienes que ser un líder que primero sea alineado tú. Cuando un músico, un cantor no se te puede alinear fácilmente, tú tienes problemas. Porque cuando tú hablas con la autoridad que Dios te dio por tu santidad, no por tu perfección, porque tú eres un ser imperfecto, pero por tu santidad y tu temor a Dios, ellos tienen que oír. Ellos tienen que oír. Wow, ¿verdad que sí? Entonces, no podemos tener gente orgullosa en el altar. Ni gente con tanta excusa, porque Javier pudiera decirme, bueno, pues déme media hora y llego. No, te vas a sacrificar. Porque allá tú vas y te sacrificas el trabajo por dos o tres pesos. Aquí te vas a sacrificar por la vida eterna. Aquí te vas a sacrificar por la vida eterna. Y en decir verdad, las veces que Javier ha estado ausente, ha sido por accidentes en su rodilla o por asuntos de salud que no se pueda mover. Porque el adorador es muy atacado en su salud también. Porque tenemos un frente contrario que sabe de adoración. ¿Verdad? Fraulín. Fraulín es alguien que es mi guitarrista. Javier es guitarrista también. De hecho, hace poco fue que tomó el bajo. Y pues es guitarrista y es bajista. Y Fraulín es nuestro guitarrista también aquí. Y Fraulín, eso es, él sí parece hijo de mi esposo porque no hablan nada. Son bien callados. ¿Cómo te sacrifico ahora? Fraulín tiene algo que a mí me gusta. Se llama respeto. Bueno, de todos ustedes, ¿qué más me respete, Fraulín? Sí. Fraulín me respeta mucho a mí, a mi esposo, a la iglesia. Usted le dice, no doble por ahí porque la iglesia no lo permite. Aunque no esté escrito en la palabra, simplemente porque una regla de la iglesia, él no va a doblar por ahí. Y quizás no habla mucha lengua. Y estoy trabajando para que levante más la mano. Y levante más la mano. Pero, wow. Amado, cuando tú tienes a alguien que te respeta, que te escucha, yo quiero que tú me hable de eso que tú tienes. Ese respeto, esos modales de respetar las autoridades, las reglas de la iglesia. Porque hay músicos que no se someten a lo que dicen los pastores. No los pastores. Dios la bendiga. Mi nombre es Fraulín. Mi esposa Vanessa. Sí, mi esposa Vanessa. Bueno, acerca del respeto, yo vengo de una familia que digamos militaria, podemos decir. Mi abuelo fue militar, mi hermano fue policía. Creo que algunos de mis tíos también, si me recuerdo bien, estaban en algo relacionado así. Entonces, eso siempre estuvo en mi familia y fue algo que me marcó desde temprano. Y yo en lo personal también, yo quería ser, quería entrar al Army, quería ser policía. Y apliqué para varias ciudades aquí en Kansas City, Overland Park, Shawnee. Y nadie me aceptó. Nadie me aceptó. Y nadie me quería. Solo aquí te aceptaba. Sí, sí, ni modo. So, ya, no, pero siempre, 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 siempre tuve eso en mi sangre, del respeto y siempre, siempre, you know, querer hacerlo bien, aunque, you know, yo pongo mi confianza en la persona, you know, que está, you know, arriba de mí. Y yo confío que ellos están tomando la decisión correcta. Y eso para mí es suficiente. Yo no tengo que, you know, cuestionar lo, ni esto y lo otro. Y, you know, de eso se trata. Y, sí, a mí, en lo personal, tal vez había alguna cosa que tal vez yo no estaba de acuerdo. Y, you know, pero, como le digo, pongo mi confianza y, you know, ellos le darán cuenta a Dios. Y eso que no hablan, mi alma la va a Dios. Gracias porque tú eres silencioso. El respeto en un músico, en un adorador, es vital. Imagínese usted que usted quiera hacer lo que le dé la voluntad y el pastor dice, mira, cuando tú toques, no te vaya al lobby a hablar y tú dices, ay, pastor, hombre, que lo que va a hablar. No, hay que respetar. Es que la gente pregunta, pastor Virginia, ¿cómo usted logra? Es un conjunto de cosas. ¿Usted quiere que yo le diga que lo tengo de rodillas todo el día? No, hermano. Lo más grande es cuando tú pones una gente, ahora ya hay una que no tiene disciplina. Usted no está haciendo nada. Nada. Y a mí me gusta ser líder fuera de estas cuatro paredes. Verificarle los pasos porque, dependiendo de los pasos que den, eso es lo que traen aquí. Ser líder es más que tener una posición y mandar gente. Y todo esto que estamos haciendo es para que vayan tomando nota. No para que no copien, sino para que vayan a Dios y le digan, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo me va a funcionar? ¿Cómo tú quieres que yo haga esto? Porque tú me escogiste. Y de verdad yo admiro mucho el respeto de Fraule, hermano de la pastora Onely Rauseo, de Pastora de Jóvenes. Y ahí, yo quiero que hable un poquito, ¿cómo puede un músico ministrar de acuerdo con el que está dirigiendo? Bueno, ya tú eres tan famoso porque todo el mundo donde voy, ¿quién echa a ir? ¿Quién echa a ir? Porque usted lo menciona en todos los cantos. Yo ministro mucho con lo que es la batería, porque yo cargo un sonido fuerte adentro. Otros se identifican, ministran con el piano, con la guitarra, dependiendo. Y él y yo tuvimos que estar de acuerdo, no solo aquí arriba. Y yo quiero que él hable de eso. Pues bendiciones. Pues algo de eso es muy importante. Pues primero podemos decir la cosa de experiencia, podemos decir de estar haciendo esto por mucho tiempo. Pero algo que nos dice el pastor Israel, que admiro mucho, es la música no es oír o saber que va enseguida, es sentir. Es sentir. Y algo que nos ministra la madre Virginia es también el acuerdo del Espíritu. Siempre nos dice, pendiente a lo que Dios quiere traer y lo que es el sonido de Dios. No nomás eso, pero a ver. A veces que Dios nos va a poner algo para ver, nosotros tenemos que entrar en eso. Y eso viene con la búsqueda y todo eso. Pero también es conocerse en familia, en ser uno, no nomás como dice ella, aquí, pero afuera. O sea, no digo de hablar todos los días, yo no te exijo con Jorge todos los días. Porque no contesta. Trabajar a clase. Pero te perdono. No, pero no te exijo con, pues Dani y Javier son mi hermano, pero te exijo todos los días con Alex. Pero cuando tenemos tiempo, sí compartimos. Cuando tenemos tiempo, o porque vamos a salir, o Alex, ¿qué vamos a hacer los domingos? Y incluso con sus líderes. A veces como que, ah, los líderes no, pero son sus líderes. Y ellos son parte de la familia también. Ellos son gente que, son gente. Nosotros perdemos la noción que, como son líderes, no hacen lo que nosotros hacemos. O sea, sí necesitan descansar. Pero hay veces que tenemos que compartir con ellos. Y yo digo porque hay veces que digo, man, tuve la chance de ir con ellos y no fui. Pero es tener esa familia. Y ellos han ministrado bastante por medio de Dios que esto es una familia. No es nomás los músicos y tener músicos allá y coro acá, pero unidos todos. Y siempre oramos, o sea, yo siempre oro, úneme a cada espíritu aquí y al que va a predicar. Eso. Y al que va a ministrar después, porque vamos preparando una atmósfera para ellos. O sea, yo, aunque no he hablado con mi pastor, yo tengo que unirme a él. Y no necesariamente la misma canción, el mismo tema, pero a su espíritu. Y ya después de eso, Dios se encarga. Dios se pone enfrente y Dios hace lo que necesita hacer. Y ya prepara la atmósfera. Y a veces tratamos de, no estoy diciendo que todas las veces que subimos aquí lo hacemos perfecto. A veces fallamos, a veces como dice la hermana, ella sabe cuando no lo hacemos bien. Y hay que arreglar eso. Cuando algo pasa en el teléfono, hay que arreglarlo y hacerlo otra vez. Hay que seguirlo y cada falla empezar a arreglar y estar de acuerdo con el que está administrando aquí. De mi perfecto en la batería, por supuesto, pero en cualquier lugar hay que estar de acuerdo con su líder y estar en el mismo espíritu. ¡Wow! Así es. La palabra de Dios dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, hermano. Y muchas de las causas por las cuales no se mueve Dios en ciertos ministerios de alabanza es por la división que hay en el espíritu. Ustedes pueden tomar una foto tan bonito todo aquí arriba, pero nosotros sabemos cuando alguien no está en el espíritu. Mi esposo y yo, por ejemplo, como líderes, tenemos los ojos bien abiertos. Y como dice Javier, allí hay un cuartito. Entonces, tú tienes un espíritu raro. Sin vuelta, hermano. Así. No te siento unido. ¿Tú tienes problemas con Alex? No, 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 no. Piensa antes de responderme porque ya yo sé la respuesta. O sea, tú me vas a dar la respuesta que ya yo sé. Porque yo no te mandé a traer aquí por inventar. No, pues, nada. Quizá pasó alguna vez. No, no. Vamos a buscar. Siento algo en mi espíritu. Y hasta que no logramos. Y la victoria es ser una familia. Mire, nosotros, para estar de acuerdo con nuestro pastor, tenemos que correr milla. Porque, no porque él tenga los pies largos o es alto. Sino porque espiritualmente hablando, cuando él pisa, acelera. Y si nosotros estamos en la carne, se va a notar. Entonces, no es que usted, el hombre de Dios, influya a usted. No. Es que ya cuando él pisa esa puerta ahí, ya nosotros tenemos que saber qué es lo que él trae. Qué viene, qué porta. Porque hay gente que desde que sus pastores van a ministrar, Ay, bájense, que va a hablar el pastor. No, nosotros estábamos ahí. Recuerdo que una vez estábamos en New Jersey, parte de la banda. Y había una atmósfera cargada. Y estábamos tratando de pujar y pujar y pujar. Pero es que no lograbamos conectar con el que estaba ministrando. Y yo le hablo por el micrófono. Atento que algo está, no está haciendo frente. Y cuando le entregan al pastor, él puso el pie y solamente dijimos, Entró papá, o sea, en un mismo espíritu, la atmósfera se eleva. Porque su espíritu tan pronto pisó, no es porque él es un superhéroe espiritual. Es por el acuerdo que tenemos con él. ¿Tenemos acuerdo? Acuerdo, ah, eso sí, que desde que él siente algo raro, él se acerca allí. Él no solo va allí a pedirme un canto. Y me dice, hay algo raro en tal persona. Trabájalo. O sea, es un acuerdo impresionante. Impresionante. Hay ocasiones donde él está ministrando. Y muchas veces yo llevo mi mano así encima de él. No la quito. Donde quiera que se mueva yo la llevo. Yo no estoy diciendo que usted haga eso. Yo estoy haciendo eso porque yo he sentido de Dios. Hago dos cosas. Lo cubro y me conecto. Lo cubro y me conecto. Nosotros como adoradores, los pastores están echando fuera un demonio. Y nosotros... Pero hermano, no. Nosotros tenemos que estar cubriéndolo a él y reprendiendo con él. Eso se llama acuerdo. Acuerdo. Eso se llama acuerdo. ¿Alguien quiere seguir escuchando algo más? Estar de acuerdo en un mismo espíritu. ¿Ha llegado el desacuerdo? Sí, hermano. Nos ha visitado. ¿Y qué fue eso? ¿Y por qué tú metiste ese canto? No. Hay que tener cuidado. No puede entrar el desacuerdo. Hermano, todo te va a visitar como líder. Como grupo. Como músico. Pero queda de ti dejar que eso opere en ti. Queda de ti dejar que eso haga casa en ti. Porque todo te va a visitar, la envidia, el desacuerdo. Todo. Satanás no toma vacaciones. No. El tipo no está pendiente a la playa. Él está pendiente a que se calle la alabanza. Y no se lo podemos permitir. No podemos permitirle a Satanás que traiga desacuerdo en el altar. Y pues ellos ya conocen mi seña. Ya ellos saben, las coristas. Ellos dicen, oh ya, ya no está ahí. Porque hay un acuerdo. Ellos dicen, le cambió la cara, abrió los ojos. Ya, ya no está. Entonces, cojámosle atrás. Porque la tipa se nos fue de aquí. Eso dicen ellas, muchas de ellas, las coristas. Se fue mami. Hay que coger atrás para donde va. Pero si ellas se quedan, entonces puede ser que me sea más forzoso fluir. Mucha gente me ve cantando, oh que unción, hermana Virginia. Y no sabe que esto es un trabajo de equipo. Por eso uno no se toma gloria. Yo he salido a muchos sitios a predicar, hermano. Y me he explotado la garganta. Daría lo que no tengo por llevármelo a todos conmigo. Por la familia que somos, pero también por el acuerdo. Y a veces estoy que no tengo ni fuerza para entrar a cantar. Y ellos me empujan desde su punto espiritual. Y yo digo, wow, Señor, qué bendición. ¿Todo ha sido color de rosa? No, hermano. No ha sido todo color de rosa. Pero amamos a Dios y queremos agradarle. Y por eso ponemos de nuestra parte, para nosotros, no faltarle a la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Alex es baterista también. Y como dijimos ahorita, él también tiene trabajo secular. Y, oh, tiene fans también. Y Alex también llega aquí bien apurado. Y decía lleno de, en mi país decimos hacer rin de madera. Madera, sí. Porque él y su papá tienen su compañía de lo que hacía el papá de Jesús. Bueno, el papá, José, era carpintero, ¿no? Y, bueno, ya te dimos hasta publicidad, Ale. El punto es que Alex era el mejor futbolista de la escuela. Le dieron su beca para ir a otro estado, pagarle la universidad y que sea de un buen equipo. Y él vino donde mí porque amaba eso. Él va a decir. Yo quiero que él cuente esa experiencia. Y me gustó la última frase que dijiste de lo que sentías con esto y lo que sentía pateando el balón. Bueno, pues, bueno, disculpenme, ando bien ronco. Si me sale un gallo, pues ya saben. Este. Pues. Deja que el micrófono. Este. Bueno, pues, siempre he tenido ese amor por lo que es lo del fútbol. Y siempre me ha gustado estar ahí jugando fútbol. Y es algo que siempre amaba yo. Y cuando llegué aquí, a Kansas City, yo estaba en la escuela todavía. Y entré al equipo. Y también existía, cuando recién llegué a esta iglesia, yo me acuerdo que tenía mi uniforme del fútbol y yo estaba sentado ahí. Y el pasteur de una prédica. Y fue cuando me tocó. Yo sí dije, algo tengo que hacer porque este no soy yo de andar nomás ahí sentado. Luego pasó el tiempo. Le pide a la hermana Virginia. Mira, hermana Virginia, a mí me gusta tocar la batería. Este, yo antes tocaba en otra iglesia. Entonces, me daría la oportunidad. Y sí, me dieron la oportunidad. Este, me hicieron, ¿qué tienes? Hicimos todo, ok, está bien. Y luego, yo seguía aún jugando. Y seguía aquí en la alabanza. Pasaba el tiempo y ya estaba en los finales de escuela. Y me ofrecen una beca de, en una universidad que está una hora de aquí. Y también me mandan un email, un correo electrónico, invitándome a Europa a jugar. Y, y era algo tan difícil porque es algo que yo, yo amo. Me gusta ir a jugar y me gusta ir a compartir con los muchachos jugando. Pero era, no era algo, no era algo fácil porque yo estando detrás de la batería es algo que amo. Y es algo más grande porque lo hago por Dios. Y, y en este momento, pues yo le vine hacia la hermana Virginia y le digo, tengo esto, me están invitando aquí y me dieron beca. Pero a la misma vez, yo quiero estar en la batería. Y digo, ¿qué más que puede ser un líder más que ponte ahora, verdad? Y pues, sí, me fui, oré a Dios. Digo, Dios, ¿qué, qué, 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 qué hago? Porque tú sabes que me gusta el fútbol, tú sabes que me gusta la batería. Y en ese, en ese tiempo, Dios me, 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 me toca mi corazón y, y dice, yo puedo estar contigo usándote en el fútbol, pero yo sé lo que puedo hacer contigo en la batería. Y fue una decisión, dije, no, pues, sí, este, estando ahí, es algo que le dije a la hermana Virginia, no es lo mismo lo que siento tocando un balón, que siendo tocando la batería. Y de ahí en adelante tomé la decisión, no, no entré nada en lo que es los deportes. Y entré aquí al coro, no, no, sino, no, sino nada fácil. Este, entrando aquí, no crean que es color de rosa, sentas y empiezas a tocar, no. Es un proceso, yo duré casi un año para poder tocar la batería, porque en, en el proceso de que nos van puliendo, pues, me subía y me dicen, no, todavía no está listo, yo decía, señor, pues, pues, ¿qué? Y, pero sí, Dios hace cosas grandes y tiene propósitos y, y, si nosotros obedecemos a lo que Dios tiene para nosotros, nos va a ayudar en el proceso. Amén, amén, amén. Esa pregunta me la hizo un grupo de jóvenes de Iowa anoche, ¿cómo hacían? Porque ellos les gusta el deporte, están en la escuela y no sabían hacer el balance. La solución está en buscar la dirección de Dios. No es que dejes tus estudios, jamás. No es que dejes tu juego, jamás. Pero si tu juego te va a otaculizar el propósito por el que tú estés en la tierra, déjalo. Déjalo. Porque te puede gustar, puede ser un futbolista muy reconocido y ser cristiano. Aquí tengo un pelotero que es cristiano, ponte de pie para que te vean. Y también un adorador, un siervo de Dios, es de grandes ligas y le sirve a Dios, gracias. Y tú puedes serlo, nadie dijo que no, pero cuando Dios te dice no, porque yo entiendo que aunque tú puedas ser bueno en este deporte, tú vas a terminar sin mí, fuera de tu propósito, mejor quédate aquí. Es solamente buscar la dirección de Dios. Él te va a enseñar a hacer el balance. Él te va a enseñar a tomar la decisión correcta. Porque justo las escuelas ponen en juego el día de culto, ponen en juego el día de ensayo. Entonces, ok, ensayo, tú espérate culto, cuando yo tenga tiempo, no. Porque mi Dios no es un Dios de sobra. Entonces, ahí uno ora y lleva sus gustos a Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga? Para tú ser un músico que adore a Dios. Javier hablaba de que antes estaba en tiempo completo, tomaría yo que todos estén en tiempo completo. Eso significa que yo estaría todo el tiempo arriba de ustedes, obviamente. ¿Quiere trabajar mejor, verdad? Tiempo completo, estaban aquella gente, 24 horas, los levitas, que no solamente eran músicos, era lo que servían en la casa. No solamente lo que tocan y cantan. Levita era un grupo de personas que trabajaba en la casa del Señor. Pero está demostrado que si Dios no te llamó tiempo completo, tú puedes hacer tu labor, pero sobre todo, nunca desconectarte de tu propósito y tu llamado. Nunca. Nunca caer en eso. Ya finalmente, Dani, es nuestro sonidista, ingeniero de sonido. Y a mí me gusta algo de Dani. Y vamos a hacer ya breve, ¿verdad? Está temprano. Ese es un sonidista que se cae al suelo. Que tú lo buscas y a veces... ¿Dónde se fue? Suerte que ahora tenemos a Aldo ahí ayudándole a Aldo, mi hijo. Estamos entrenando a Aldo. Y Mayra, que la quería llamar para acá, pero me iba a decir, no. Que es quien proyecta, tremendo, como Dios la usa para profetizar a través de la imagen. Y Dani, yo quiero que tú me digas en breve palabra, ¿qué es eso que te hace adorar estando allá atrás? Bueno, pues, desde que llegamos aquí, yo estaba medio seco ahí en las sillas. Pero cuando yo... Es verdad. Pero cuando yo empecé a estar aquí en el grupo de adoración, era un giro así de repente donde yo empezaba de... Oh, esto es lo que ellos hablan. Esto es la presencia de Dios. Entonces, cuando yo estoy atrás, yo no voy a sacrificar. O sea, no voy a adorar porque tengo que estar aquí en el sonido. O sea, no, no, no. Sino que yo voy a adorar, levantar las manos, aunque esté ahí atrás. No significa que yo voy a dejar la consola ahí sola. Yo voy a seguir haciendo el trabajo que estoy para hacer. Pero voy a hacer con el corazón conectado a todos ellos y el coro para adorar también. Y si yo tengo que caer de rodillas ahí, yo lo voy a hacer. Porque más de un sonidista yo soy un adorador. Ay, esos son mis niños, hermano. Y como yo decía, tú te ríes, ¿verdad? A veces hay que darle sus zapatazos, pero ellos son buenos. Tenemos debilidad de batalla, lucha, pero estamos trabajando por agradar a Dios. Amado, amamos a Dios. Eso que yo quiero que se te quede, que todo lo que logramos es por su fuerza, por su espíritu, porque amamos a Dios. Amén. Yo quiero que tú hables. Bendiciones a todos. Mi nombre es Cisrael Medina. Tengo el privilegio más grande de ser esposo de Virginia Abrito. Y pues, por la gracia de Dios, estamos aquí como líderes de alabanza. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Y una gran bendición de poder atener a todos estos sacerdotes del altar. Y todas las hermanas que cantan, también somos una familia. Y yo le digo, gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, porque Dios nos ha puesto en nuestras manos diamantes. A personas que tienen un gran llamado, talentos tremendos en Dios. Y que no solamente van a estar aquí tocando un instrumento, sino que tienen llamado a cosas grandes. Y pues, en este tiempo que hemos estado aquí ministrando, como hemos, mi esposo ha hablado, todo no ha sido fácil. Y todo no era lo que es hoy. Pero cuando nosotros aprendemos a tener un corazón humilde, dedicado a la obra de Dios, pues Dios va a ir añadiendo cada día. Y va a ir dando el crecimiento y todas las estrategias y todo lo que hemos alcanzado es simplemente por su misericordia. Y porque hemos estado aquí persistente, atendiendo al llamado de Dios. No podemos tomar, como dice la escritura, poner nuestras manos en el arado y mirar atrás. Una vez que estamos aquí ministrando, que tenemos un llamado de Dios y que fuimos ungidos para ministrar en el altar, no podemos mirar atrás, ni abandonar el llamado, ni restar la importancia, ni darle más prioridad a otras cosas que a nuestro ministerio. Y nosotros como líderes, al principio, cuando llegamos aquí a Kansas, que Dios nos trajo, pues también queríamos trabajar y todas esas cosas y ser productivos. Y hacer, teníamos nuestros planes, nuestros proyectos. Pero Dios siempre, en el principio, nos cerraba todas las puertas y nos decía, no, ustedes yo los quiero en el ministerio. ¿Por qué razón? Porque cuando no tenemos como líderes, y nosotros tuvimos esa bendición de Dios, de que fuimos llamados a tiempo completo, pero si usted no lo es todavía, pues manténgase ahí donde Dios lo ha puesto, hasta que Dios lo decida transicionar. Pero en nuestro caso, nosotros tuvimos que renunciar a todo, trabajo, empresas, proyectos que teníamos, y aspiraciones de ser productivos en un trabajo, y dedicarnos al ministerio, y comenzar a trabajar desde cero. Y todos estos años ha sido un tremendo sacrificio. Y hoy en día, podemos dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho, porque realmente Dios no ha ayudado. Pero es necesario que nosotros aprendamos a renunciar a nuestra propia vida, como dice la Escritura, y poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, amén, en el servicio que Dios nos puso, y Dios se encargará de hacer el resto. Amén, así es. Hay que culpar los soniditos, pero nosotros que no prendemos el micrófono. Yo quiero mencionar algo que no puedo dejar de decir. Una de las más grandes bendiciones que nosotros tenemos como líderes, y yo sé que muchos pastores estarán mirando, y tenemos pastores aquí, es los pastores que Dios nos ha dado. Cuando tú tienes un pastor que cree en ti, que valora la unción y la respeta. Nosotros sin la ayuda, hermano, de verdad, esto no es por congraciarnos. Si no hubiésemos tenido la ayuda, el respeto, el apoyo de nuestros pastores, wow, hermano, se hace más difícil. Que el pastor te esté diciendo, no, este es el repertorio que yo quiero, pero yo como líder, Dios trató conmigo en los secretos, y me dio estos temas, no, tú vas a hacer este, para que me mueva la gente. Eso no pasa aquí. No. Yo te he escuchado muchas veces al pastor Járrigan, nuestro papá, decir, fluye profeta. O sea, toma la libertad de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y nunca, nunca le han permitido a nadie del coro que vaya donde ellos sin primero hablar conmigo. Siempre respetan nuestro liderazgo y de todos los departamentos. Hay pastores que los miembros tienen la facilidad de irle a contar y ponerlo en contra del liderazgo. Y los pastores, no, pues tú sabes, para que no se me vaya el membrito, de aquí tú sabes, dale más suave, varón, ese no es nuestro caso. Si alguien va donde la pastora Dayana a hacer una queja de nosotros, ella le dice, ¿usted ya habló con los pastores de alabanza? ¿Usted ya habló con ellos? No. O mire, el orden es este, usted habla con ellos, ellos con nosotros, y si se amerita, vamos a hacer una reunión y escuchamos a todos. Ahora, ellos saben a quienes tienen en los liderazgos, que nosotros no podemos ir a inventar, a dañar nuestro propio muchacho con ellos, para nosotros quedar bien. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros tenemos unos pastores que nos respetan tanto, nos valoran, nos honran, nos honran, nos bendicen, no solo de labio, también nos honran financieramente. Son pastores que Dios nos ha dado que, hermano, el día que Dios me llame a otra cosa fuera de aquí, se lo confieso, va a costar, porque es fácil irte de un lugar donde tu pastora y tú no se llevan, o están en desacuerdo, pero cuando tus pastores sí son tus papás, cuando tus pastores sí te han amado, te han respetado, te han honrado, da brega salir de ahí. Es como que la gallina dice, vamos a volar, a volar, porque tú no quieres salir de ese calorcito. Así que, pastor que me está escuchando, no se trata de manipular a tu líder de alabanza, se trata de creer en él, se trata de honrarlo y respetarlo. Y yo puedo testificar eso, y vuelvo y digo, no por congraciarme, ahora no vaya usted a decirle, pastor, usted tenía que estar ahí para que oyera. No, porque hay otra cosa, gánese ese respeto. Si nosotros hubiésemos sido doli de impío, usted sabe lo que iba a hacer pastor Harrigan, hace tiempo no te hubiera sentado allá donde está usted. Porque no se trata de que el respeto va a ser algo que ahí te voy a aplaudir lo mal hecho. Porque hay líderes que sus pastores no le pueden corregir nada. Porque si no te dejo el coro y me voy, váyase, Saúl, que Dios trae lo David. So, guitarrista, di que presionándote, porque es el único. Mijo, pero ¿y quién te dijo a ti que yo necesito una guitarra para que Dios baje aquí? Está perfecto que la tengamos, pero no, 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 bájate de esa nube, mira, bájate, que sin tu guitarra Dios también desciende. Entonces, cuando tú eres líder y tú no puedes estar de acuerdo con tu pastor, tú no puedes respetar a tus pastores. Y miren lo que hacen algunos grupos. Hacen complot en contra del liderazgo pastoral. Ellos saben, mami, 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 pero ellos saben quiénes son sus pastores. Ellos saben que se llaman Juan Carlos y Diana Arrigan. Hay una línea, usted no puede permitir que por más que ellos lo quieran a usted como líder, usted le haga entender que usted está por encima de sus padres espirituales. Son muchas cosas para poder fluir en el altar. Ah, porque usted pensó que solo era ayunar y orar. Son muchas cosas. Es no agarrar un miembro del coro y hablar de los pastores. Es no agarrar un miembro del coro y hacer complot contra otro departamento. Es no venir aquí arriba porque somos la estrellita que abrimos los servicios y maltratar un mujer allá afuera. Si ellos le hablan mal a un mujer, déjelo en su imaginación. Al cuartito, dice Javier. Porque usted aquí no es estrella de nadie. Y eso sugiere, están sirviendo. Pero lo de la alabanza llegan. Hay que limpia la hermana, que limpia la iglesia. Tira el papel. Ay hermanos, y eso pasa aquí. El papel se desaparece en dos segundos. Y es muchas cosas que hay que trabajar. Muchas. Llegan a la iglesia, dejan su reguero de cable, dicen que lo arregle el sonidito. No, no, espérate. Son muchas cosas, hermano. Ellos se ríen, es que verdad. Maltratan a la gente porque ellos son los del coro, tú sabes, la élite de la iglesia. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién fue que te informó eso? Si tú tienes que ser más humilde aquí. Porque se supone que tú traes el arca encima. Se supone que tú traes el arca encima. Cuando Dios los usa aquí, porque hermanos, Dios los usa todos tremendos. Lo que pasa es que hay gente que se quiere enamorar de una sola persona. Y dice, no, esa es la adoradora que me lleva a Dios. Bueno, usted tiene problemas y si se muere, no encontraste camino al cielo. Se te acabó la ruta. Se te acabó la ruta. Así esa hermana se va. Ora para que Dios use a todo igual o más. ¿Tú sabes cuál es mi gozo como líder? Mi cara lo dice. Yo lo disfruto a ellos cuando lo hacen. Yo quisiera quedarme allá. Pero papá no me deja. Yo quisiera quedarme allá abajo. Todo el servicio, solo yéndolo a ellos. Pero de una vez, la pastora me mandó un texto. Manita, llegó el pastor. Tengo que subir a ministrar con él. Algo que usted ve, porque esto se ve en transmisión. ¿Dónde está Virginia? ¿Dónde está Virginia? Es porque los pastores siempre trabajan con el liderazgo. El liderazgo manda equipo. O sea, ellos tratan de que el líder lo conozca bien. La gente de cámara conoce bien al pastor, pero el líder sobre todo. Y el líder le dice, llegó el pastor. Todas las cámaras brillan como nunca. Y así todos los departamentos. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes conocemos al pastor. Y él me llama, no por favorita, no porque eso es la única que baja gloria aquí. No. Todos fluyen tremendo, hermano. Pastora, ¿por qué no lo pone a todos? Porque yo no tengo que ponerlos si Dios no me dice. No te tengo otra respuesta. No tengo otra. Todos fluyen. Y yo me siento tan contenta cuando Dios los usa. Muy contenta. En esta concentración, Dios me dijo, ponga Doily. La hermana de él, la hermana de él, la hermana del sonido. Dios mío, que no se me amotinen porque se me va la familia. Y Dios me dijo, ponga, ella ni sabía. Y ella, ok, yo, yo. O sea, Dios escoge a quien él quiera, no se equivoque. Pero la gente quizás te esperando, ay, Rugger, la hermana Virginia. Hermano, que no me voy a poner donde Dios no me mandó para complacer a la gente. ¿Entendió? Entonces tenemos que tener dirección de Dios para todo. Entonces nosotros no hacemos de que un grupo nos levantamos en contra de las reglas de la iglesia, en contra de las normas. Hay gente que con menos gente de la que yo tengo, que son como treinta y tanto, ya hubiesen armado una iglesia. Porque son gente sin principio, sin temor. Estás en un puesto pero no lo mereces. y eso mismo te van a hacer a ti. Así que no somos exclusivos. Escuche, aquí hay gente que limpia la iglesia poderosamente, pero aquí no. No, no, hermana, ellos que limpien el altar. Oh, qué bien, que venga la hermana a limpiarte. No, limpia tú. Desármenlo, monitore, límpienlo. Usted de la batería, limpienlo. Limpie por allá, limpia ahí. Hasta donde llegue, limpien el altar. Oh, que lo limpien lo de limpieza, no que lo limpien. Y mire, Lidia, hay que limpiar pronto porque hace mucho. Sí, porque es que de verdad se cree en lo exclusivo. Y por eso no llegan a nada. Porque realmente Dios dice, no, yo sí le doy a esta persona un disco. Lo perdí. Lo perdí. Porque aquí está siendo probado para algo mayor y se está quemando con su arrogancia. Entonces, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos compartirle porque esta es una mañana de compartir. Vuelvo y digo, no para que usted haga lo que yo hago, sino para que usted entienda que no es solamente orar y ayunar. Eso es lo primero. la disciplina espiritual eso es impresionante. Aquí de verdad que se da estudio bíblico, hermano. Mucho. Sí. Se monitorea que tiempo llevan distraído en redes, que tiempo llevan metido en teléfono, todo eso, hermano. Porque es un trabajo arduo. Y ya yo voy a terminar con ellos aquí porque quiero mostrarle algo en la pantalla y antes de terminar no se vaya sin ofrendar porque vamos a levantar la ofrenda porque escuche y no dígame el coro se la pasa cantando y usted casi nunca ve el coro dando una ofrenda. Hoy usted va a traer toda la ofrenda que no ha dado en tanto tiempo. Sí. Hay iglesias que son sabias porque son pequeñas y pasan con el platito por donde los músicos. Porque de ahí no bajan ellos y pasa la ofrenda y no. Bueno, al menos que sea como Demetrio que siempre sale. Demetrio, tú eres fiel en esa ofrenda, manito. Hijo. Ah, ok. ¿Cómo es? Ofrendamos por la aplicación. Tienen que ofrendar, hermano. No daría el día entero para decir tantas cosas. Vivimos arriba de que no se roben el diezmo. ¿Cómo voy a ministrar con un ladrón aquí arriba? Pero, hermano, y es que ¿en qué cabeza cabe? Astur, lo ponemos ahora no, dile que no robe. Dile que pague el diezmo, que sea lo primero que saque. Dile que honre a Dios, que tenga deuda. y vivimos pendiente, no ladrones. Aquí hay saque, usted no lo ve en todos los lados. No ladrones, no envidiosos, no chimosos, no criticón, no desacuerdos. Usted no lo ve, pero ellos lo ven clarito. Clarito ellos lo ven. ¿Cómo va a tener un músico aquí arriba que no ofrende, que se robe los diezmos? ¿Cómo? Si no trabaje, otra cosa. Pero aunque no trabaje, tú te vas a hacer las uñas. ¿Y quién te dio? ¿Cuánto te costó? ¿20 dólares? Dos de esos 20 son del Señor. Así que busca con qué completa pasarte tus uñas. Porque tiene que dar diezmo de todo lo que te entre. Yo no trabajo, me lo dio mi papá. Ah, de ahí se diezma también. De ahí se diezma. Entonces es muy bueno decir, ¿y cuál es la batalla de este coro? Si yo lo pongo ahora y lo pongo ahí, son muchas cosas, hermano. Muchas. Que hay que trabajar. No es un trabajo de un día para otro, no. Para poder provocar el sonido de Dios. Lo decía la predica de anoche. Dios nos confrontó. porque necesitábamos ser confrontados. Necesitábamos ser confrontados. Así que en breve vamos a ofrendar, vamos a ver un video que quiero poner y en la noche, esto créanme, no lo voy a decir por decir, va a ser un cierre glorioso. Demasiado, demasiado glorioso. Antes de terminar, yo tengo aquí dos músicos que están visitándonos, bueno, músico y pastor de alabanza. Pónganse de pie, Geramel y Julio. Si vienen corriendo por aquí, por aquí corriendo, corriendo. Julio es de Higüey, República Dominicana, pero está pastoreando la alabanza en una iglesia de Sur Carolina y Geramel viene de Higüey, es el prometido de mi hija, Scarlett se fue a trabajar, Scarlett fue la que dirigió Padre Nuestro y él es su prometido y ellos, porque Dios me habló, porque Dios me habló, porque no me importa si tocan bueno, para nada. De verdad, no hermano, que lo primero es que Dios hable, que hago con alguien que toque bueno si Dios no lo quiere. Y Dios me dijo, trae a Julio en la concentración que te acompañe. No he estado tocando, pero esta noche yo quiero que el ministre. Julio tiene una trayectoria ministerial, tiene sus discos, lo puede buscar en YouTube, Julio Zarante, tiene unos temas, wow, va a cantar esta noche a Dios y a la gloria, va a cantar Espíritu Santo, mi mejor amigo, todos esos temas, bueno, la mayoría de sus temas, la gran mayoría, lo compone él, porque es escritor también. El punto es que, en breve, en breve palabra, que ustedes le pueden decir a estos muchachos y a todos los músicos que nos ven y a todo el que está aquí sentado. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi esposa está viendo la transmisión hoy, te bendigo, te amo y nos vemos pronto. ¿Puedo pasar ahí? Bueno, como dijo mi hermana Virginia, mi nombre es Julio Zarante, dominicano, ¿cuántos dominicanos hay aquí? Aleluya. Bueno, quiero felicitarlos, felicitar primero a ellos, porque lo conozco desde hace muchos años, muchos años para atrás, y yo creo que Dios ha bendecido este ministerio con estos pastores de adoración. Yo quiero que usted por favor le dé un fuerte aplauso, porque Dios no le da a personas que no merezcan algo un ministerio tan grande de alabanza como ellos. Señores, lo que ustedes están viendo aquí es algo que no está naciendo ahora, es algo que yo le estoy viendo desde mi país. Han sido personas íntegras. Yo quiero decirte que si tú eres una persona que estás luchando, mantente fiel porque Dios en su tiempo te va a bendecir. ¿Qué yo puedo decir del grupo de esta iglesia? He visto lo que quizás a muchos ministerios les falta en la adoración para poder crecer, que es la unidad y el sometimiento. Verse como una familia y no verse más importante que el otro. Saben que a los grupos de adoración les ministra lo que es el síndrome de Lucifer. Y yo voy a estudiar eso para profundizar esto. Y es que a veces hay personas que te adulan y te hacen ver quizás lo que tu líder no te permite ver. Tú eres más importante, eres más grande, eso crece y crece y crece. Así que yo te quiero pedir de que aunque tú seas más alto de tamaño o cantes mejor que tu líder, mantente siempre por debajo de tu líder. porque alcanzar la gloria y la unción no amerita o no tiene que ver con qué tan bien tú lo hagas, sino con qué tan sometido tú puedes estar. Así que yo los quiero felicitar, por favor, manténganse siempre como lo que son, un equipo para que la gloria de Dios siga descendiendo en este lugar. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos mis hermanos. De verdad que para mí es un honor, un privilegio estar acá en esta mañana. Como Virginia me presentó, mi nombre es Jaramel Ramírez, dominicano, igual que Julio y al igual que muchos de ustedes. De verdad que yo estoy muy impresionado. No es la primera vez que vengo acá a la iglesia, pero de las primeras ocasiones que vine y vi el coro de adoración ministrando, yo quedé impactado honestamente. Quedé impactado, me fui muy impresionado mi país. Y cuando llego allá estoy compartiendo con unos amigos músicos, dime qué tal, cómo te fue en el viaje allá en Cácer, gracias Juan Carlos. Y los músicos de eso le digo, mira, tienen un coro de adoración terrible. Y Jair decía algo muy importante ahorita. Decía, a veces nos equivocamos y puede hacer que nos perdamos en algo. Yo le decía, sí, ellos pueden hacer que se equivoquen en algo, pero cuando tocan, cuando cantan, y es el cielo con la tierra que se conecta. Y eso es lo difícil muchas veces de encontrar. Encontramos muchos músicos buenos que saben y los que son músicos acá saben de eso, que saben muchos acordes, que tienen mucho conocimiento, tienen mucha teoría, pero sus sonidos hacen solo ruido, pero no provocan nada en el mundo espiritual. Entonces, a la iglesia a veces carecen de músicos, que sean más que músicos, que sean adoradores, que sean gente que se entreguen y que adoren en espíritu y en verdad. Y me sorprende algo muy importante que yo leí en días atrás, me parece que en el Salmo 33 está, capítulo 3 o 4, y dice, cantad cánticos nuevos a Jehová, pero más abajo dice, hacedlo bien, bien. y una de las cosas que me ministran es que ellos dan el todo por el todo, sacrifican lo que sea, pero para hacerlo lo mejor posible, con excelencia, para Dios, porque Él merece lo mejor. y ya para terminar, porque me dijeron breve, me estoy tomando mucho tiempo, es una de las cosas que me cambiaron mucho de ellos es que son muy unidos, son una familia, se preocupan el uno por el otro, están pendientes, se escriben, se llaman, el dolor de uno es el dolor de otro, no importa la hora, no importa el momento, ellos están ahí. Así que yo de verdad que los felicito y a los músicos y a los adoradores que están acá es dar lo mejor para Dios, hacerlo lo mejor para Dios y someternos a nuestros líderes. Dios le bendiga mucho, muchas gracias. Dios le bendiga. De verdad que ha sido, ha sido una bendición este tiempo escucharlo, ellos no sabían de verdad lo que yo le iba a preguntar, lo que tenían que hablar y de verdad que ya casi nos vamos, a mí me gusta que la gente descanse porque el cansancio no deja a uno adorar con libertad, a veces pensamos que el diablo por el cansancio y ya se van a ir a descansar, a meditar en todo esto que Dios le ha hablado. Escuche, yo quiero dejar algo muy muy claro, toda la gloria es de Dios. Quiero que sepan que Israel y yo somos dos seres totalmente imperfectos y no saben cómo hemos luchado por morir a nosotros cada día y ser unos líderes ejemplar, no para, mire, de verdad, a mí no me importa que la gente diga que lo hago bien o que tú eres una buena líder y a veces esa palabra no me importa suena fuerte, pero es la verdad, es la verdad, yo solamente quiero sentir, vivir, agradar a Dios y ser de bendición y toda la gente que me está escuchando yo quiero decir algo, valora tus ministerios de alabanza, deja de criticarlo, deja de perseguirlo y atacarlo porque ellos están en el altar, deja de matarlos con tu palabra negativa, claro, lo malo no se aplaude, yo no lo aplaudo, pero aprende a hacer las cosas como dice la palabra, no quiero sacar la viga del ojo del músico o el cantor cuando, la paja del ojo del músico o el cantor cuando tú tienes tu viga y tú crees que está bien porque ok, ellos no pueden tener una paja en el ojo porque están arriba y tú puedes tener una viga estando abajo, so, ayuda a tu ministerio de alabanza, es triste cuando tú le estás ministrando a una iglesia que no cree en ti, que no te ama, que no te honra, no, cuando esa hermana pase a dirigir, no, yo no voy a lavar, yo mejor voy al baño hasta que entre la que nos llevamos bien.